Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Gitalo a otro video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar un tutorial que quizás ustedes no conocen desde la aplicación del Telegram en su dispositivo de Xiaomi o de Huawei, prácticamente en su dispositivo de iPhone, de Android y si no me equivoco también en el de iPhone. Y es sobre cómo cambiarle la foto de perfil a tus contactos de Telegram, o sea, cómo cambiar la foto de perfil de tus contactos de Telegram para que tú puedas ver la foto que quieras, literalmente, de cualquier contacto en esta aplicación. Esto puede sonar un poco raro, un poco loco, pero sí se puede. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a nuestro dispositivo, ¿verdad? O en este caso a su dispositivo y van a irse a la aplicación de Telegram. En este caso, pues aquí esta sería la aplicación principal. Ustedes deben dirigirse a ese chat que quieren cambiar, a ese chat que quieren cambiar la foto de perfil. En este caso yo voy a buscar un chat desde cero, ¿verdad? Me voy a ir aquí a buscar, voy a buscar un chat desde cero. Y aquí ya teniendo el chat, digamos que ustedes ya tienen una conversación con esta persona desde Telegram, ¿verdad? Ustedes están chateando con esa persona. Entonces, pues normal, ingresan a ese chat como tal. Luego, ¿qué van a hacer? Claramente nos vamos a dirigir a clicar en el nombre del chat o en, no sé si el número, o el otro no lo tengan o lo tengan guardado, ¿verdad? Y aquí van a irse a los tres puntitos que aparece en la parte superior derecha. Ingresan aquí. Como pueden ver, no se nos desplaza este menú con muchísimas opciones. En este caso vamos a seleccionar la de editar contacto. Estando aquí, pues nos sale todo lo que es este nombre, apellidos, el teléfono, etc. Y pueden darse cuenta que hay dos opciones, sugerir foto para Waldo José y poner foto para Waldo José. En este caso vamos a agregar o a darle clic a poner una foto para Waldo José. Esto nos va a redirigir para poder grabar o tomar una foto desde nuestra cámara o para seleccionar una foto que ya tengamos guardada en nuestra galería. Ustedes hacen lo que ustedes quieran. Si quieren, tomen una foto indirectamente o una que tengan guardada en su galería. Yo, digamos, este cap lo quiero colocar como fondo, ¿verdad? Aquí ustedes pueden editar lo más grande, más pequeño. Hay algunas opciones para editar, los contrastes, etc., etc., etc. Ustedes pueden editar esa foto de perfil como ustedes deseen y luego simplemente van a dar clic en el chulito. Bueno, aquí nos dice, ¿quieres poner esta foto para Waldo José? Sustituirá a cualquier foto que esta persona ponga y solo la verás tú. Eso es muy importante. O sea, cualquier persona que... O sea, cualquier foto que esta persona ponga la cambia. Las veces que la cambia siempre... O sea, nunca te va a aparecer. Siempre va a aparecerte es la foto que tú acabas de colocarle desde tu dispositivo para que a ti te salga. Y ahí está la opción de que solamente la vas a poder ver tú. O sea, obviamente esto no es que a esa persona se le va a cambiar la foto de perfil para que todo el mundo también vea que se cambió la foto de perfil. No. Simplemente se le va a cambiar la foto de perfil para tu dispositivo, para tu aplicación de Telegram. Entonces, ya sabiendo esto, dan clic en poner foto. Esperan un poco. Y dice, ahora siempre verás esta foto para Waldo José. Ustedes pueden seguir chateando y siempre van a ver la foto que colocaron. Luego, pues si no sé, se arrepienten y quieren eliminarla para ver la foto de perfil original que esta persona tenga. Vuelvan a hacer un procedimiento, los tres puntitos, editar. Pero dan clic en restablecer foto original. Dan clic en restablecer y listo. Ya les aparecerá ahora después la foto real de esta persona si en algún momento pues desean hacerlo. Así que bueno chicos, realmente espero que este corte de tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.